Entraron todos con una sonrisa, ¿era para la foto o realmente se llevan bien? No, hay una buena convivencia, pero fundamentalmente la sonrisa es que esto nos permite a todos trabajar mejor con nuestros vecinos. Cada uno da su experiencia, cada uno propone una determinada solución a alguno de los problemas y esto es alegría. Porque es una... es decir, que se junten cuatro intendentes que están a cargo de los municipios y puedan sumar cada uno sus experiencias y dar soluciones comunes creo que es fundamental. ¿Cuáles son las preocupaciones que hoy tienen? ¿La una sería seguridad? Bueno, las preocupaciones son muchas. Yo digo que el principal problema no es solamente hablar de la coparticipación que va bajando y eso limita mucho los recursos de cada municipio, sino de que todos los días tenemos nuevas obligaciones. La seguridad es una nueva obligación que han asumido los municipios en la última década y donde San Isidro y Tigre son ejemplos por lo que invierten. Bueno, creo que el problema de la seguridad es si nosotros tenemos muchas obligaciones y pocos recursos que recibimos, tanto en la nación como de provincia para este tema, ¿no? ¿Y en la salud? Bueno, en la salud también. Es algo que la provincia trasladó a los municipios y realmente los municipios en la dimensión que cada uno tenemos invertimos mucho en la salud y no recibimos lo que creemos correspondiente a la coparticipación, ¿no? ¡Vení, volá, vení! La rai, la rai, la rai, la rai ¡Gracias!